Gracias ¿Por qué los dejó ahí? Gracias ¿Por qué dejó ahí a los niños? Por lo mismo Cálmate, cálmate Mira aquí, yo está Mira Por lo mismo que te voy a hacer esto, pero Te voy a... Abre, abre, abre No, es que no te puedo tocar No tengo miedo ¡Corre más! ¡Corre más! Y luego no te quejes Ahora yo te voy a cuidar a ti ¡Señor! ¡Fuera más! ¡Fuera más! ¡Fuera más! ¡Fuera más! ¡Fuera más! ¿Hasta donde sea? ¿Hasta donde sea? ¿Y luego qué vas a hacer después? Voy a subir la Facebook Y luego después Imagínate Si ahorita corres ¿Qué va a hacer de ti después? ¿Qué va a hacer después de ti? ¿Eh? Oye, es que me acaba de manosear Me manosear Me manoseo No Me manoseo No tienes idea Pendejito